Es lamentable la estrategia que ha empleado Maite Galdeano para victimizarse en el conflicto con su hija Sofía Suescun y su yerno Kiko Jiménez. Ha recurrido a su madre en las redes sociales para intensificar aún más la disputa familiar. Maite Galdeano ha decidido cortar por lo sano y regresar a su Pamplona natal. Después de una temporada en el apartamento de la Manga del Mar Menor en Murcia, donde enfrentó tensiones con su hija Sofía Suescun y su yerno Kiko Jiménez, la ex-concursante de Gran Hermano, ha optado por volver a sus raíces. En Pamplona, Maite se ha reencontrado con familiares y amigos de la infancia, quienes le brindan el apoyo emocional que tanto necesita en estos momentos difíciles. Este regreso a casa representa un intento de encontrar paz y estabilidad en medio de la tormenta. Una de las mejores amigas de la infancia de Maite le ha prometido todo su cariño y apoyo. Ya sabes que aquí te queremos mucho y que te vamos a arropar con mucho cariño, le dijo, subrayando la importancia de los lazos de amistad que perduran a lo largo del tiempo. Estos amigos de toda la vida se han convertido en un pilar fundamental para Maite, ofreciéndole un refugio seguro donde puede expresar sus sentimientos y encontrar consuelo. La solidaridad y el afecto de sus amigos son un bálsamo en estos momentos de incertidumbre y dolor. Numerosos usuarios en redes sociales han cuestionado la reciente publicación de Maite Galdeano, en la que aparece alimentando a su madre. No se especifica si es una comida o cena, pero se percibe como un intento de utilizar el conflicto con su hija para victimizarse aún más. En el vídeo, se escucha a Maite decirle a su madre, abre la boca, cariño. ¡Qué rico, mamá! Te gusta, mamá, mientras su hija la anima a comer. Aunque la madre no responde, hace el gesto de sorber de la cuchara. Maite concluye la publicación con la frase, una madre es para toda la vida y el amor es infinito, acompañada de una fotografía alimentando a su madre, lo que muchos interpretaron como un dardo envenenado hacia su hija Sofía Suescún. Esta exposición pública de su progenitora ha generado una ola de críticas casi unánimes en Instagram, con comentarios como, con cada publicación entiendo más a tu hija. Es triste ver cómo utilizas a tu propia madre para machacar psicológicamente a tu hija. Vergüenza tendría que darte. Es una pena que ella no esté en condiciones para poderte decir un par de cosas bien dichas. Necesitas ayuda psicológica y lo peor es que no quieres verlo. Estos son algunos de los comentarios que han respondido a la publicación de Maite en Instagram. Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. No olvidéis suscribiros si aún no lo habéis hecho y activar la campanita para no perderos más vídeos como este. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y apoyo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!